¡Sue mi fila perica! En 1990, y en un ambiente digamos estático de la escena metalera, surgió Impalet Nazaren, con cuatro dementes que presentaban una propuesta totalmente fuera de contexto. Ellos etiquetaron su sonido como nuclear metal, que puede ser descrito como increíblemente rápido y que tendría más sentido si proviniera de máquinas, pero es análogamente humano. Como dijimos, la banda Finesa se formó en 1990 y ha grabado cuatro EPs, así como cuatro larga duración desde entonces. Las primeras grabaciones son Goat Perversion, Saddugout y Tolkornp Nors Nors Nors. Son extraños experimentos de bestialidad con escapes sónicos demenciales. En 1993 sacaron Ugra Karma, que estableció el sonido impalet. Canciones como Saddu Satana y Coraxo marcaron niveles de velocidad e intensidad. Las grabaciones subsecuentes siguieron la tónica. Su home Finland Parkele salió en 1995 y el propio grupo lo considera un disco lento y anémico. La mayor parte del material fue escrito por su batería desde entonces, Kimo Lutinen, quien después de esto fue sacado del grupo, y su hermano Mika Lutinen, hombre frontal del grupo, tomó las labores de composición para el álbum de 1996, Latex Cult, y para el EP, Motor Penis, incorporando muchos elementos punks al estilo del grupo. Hoy día los fineses tienen un nuevo disco en la calle llamado Rap, y deben estar de regreso a su tierra luego de su primera incursión en los Estados Unidos vía el Milwaukee Metal Fest. Asimismo, preparan una nueva invasión europea al lado de Marduk a partir de septiembre. Nosotros, antes de ello, le hicimos la presente entrevista. La estética de Impalit Nazaren es realmente muy distinta a la de otras bandas Metallic. ¿Tienen un ángulo más futurístico de los temas de odio y destrucción? Lo tenemos. Realmente me enferma ver cómo las bandas europeas de death metal se han convertido ellos mismos en grupos llorones y patéticos. Copia de los góticos. Cantando qué miserable es la vida porque sus novias los dejaron. Eso no tiene nada que ver con el metal. Ellos llaman a su música el black art, o alguna mierda así. Para mí, arte es Shakespeare. Me dan ganas de vomitar. No quiero tener nada que ver con eso. La mayoría de los grupos de metal siguen hablando de sangre, fuego y muerte. Pero ellos están hablando en términos de historias de las guerras vikingas en el siglo IX. ¿No crees que es muy romántico? Sí, entiendo a lo que te refieres. Lo que no entiendo es a todos esos grupos que admiran la naturaleza como Vámonos a vagar en los bosques y se llaman a ellos mismos viking metal. Me refiero a que, imagínate la situación, si mandáramos al pasado a una banda de viking metal con sus marshals y baterías modernas, tratando de interesar a los vikingos con su música en un pinche pueblito, el grupo diría, hey, vamos, estamos haciendo música para honrarlos. Serían asesinados inmediatamente. Lo que estoy diciendo seguramente hará enojar a algunas gentes, pero perdónenme, somos diferentes a ellos. Me encanta vivir en una ciudad de concreto, necesito la mierda gris. Me encanta la vida moderna y toda la tecnología disponible. No estoy de acuerdo con el romanticismo de regresar a la edad de piedra, y creo que es imposible para el hombre moderno regresar a ese tipo de cosas. Hay que enfrentarlo. La gente está incluso atada a vivir en el televisor. Si lees las letras de un montón de discos de viking metal, hay el sentimiento de que si pudiéramos vivir en esos tiempos primitivos, seríamos capaces de actuar más salvajemente, con más maldad. ¿No crees que realmente la humanidad no ha sido tan malvada como lo es actualmente? Sí, cómo no. Ya casi llega a 1999. Es 666, año 1. En la canción Oat of the Goat, hablas acerca de tener una visión del nuevo orden mundial. ¿A qué te refieres? Actualmente te puedo decir que me importa un carajo cuál va a ser el nuevo orden mundial. Cuando ves las noticias, puedes darte cuenta de que el nuevo orden mundial es básicamente ir hacia el caos universal. Creo que todo se va a ir al infierno porque se acerca el 2000. Un nuevo milenio y la gente se está preguntando si es que queda algo por qué vivir. El hecho de que el 2000 esté llegando es la razón para que todos esos que mencionamos quieran volver a esos tiempos románticos. Es como decir, Oh, querido, estoy aterrorizado de que llegue el año 2000. Y temo enfrentarlo. Quisiera estar viviendo como en el siglo XVI. Impaled Nazaren ha estado envuelto en algunos problemas legales con algunos grupos extremistas, incluido un grupo Hare Krishna y el Partido Comunista de la Juventud en París. ¿Crees que esos estrechos puntos de vista sean reflejo de ese caos del año 2000 que tú mencionaste? Sí, eso prueba que esta gente de la era moderna no tiene nada en sus vidas. Sus vidas están tan vacías que tienen que hacer este tipo de excusas para poder decir, sí, estamos luchando por algo que realmente creemos. Debo decirte honestamente que aburrezco a los Hare Krishnas. Creo que esa gente es la paga más repugnante que hay en el mundo. ¿Puedes explicar la situación para la gente que no está familiarizada con el asunto? Bueno, los Hare Krishna están tratando de demandarnos por usar una de sus ilustraciones de sus libros para la portada de nuestro disco Ugracarma. Antes de que la portada estuviera impresa, tratamos de obtener permiso de la organización en Finlandia, pero ellos nunca contestaron y resultó que su dirección era totalmente falsa. Yo le compré el libro en la calle a uno de ellos, que me abordó cuando acababa de sacar dinero de un cajero automático. Ahí estaba él diciendo, compra este libro, cómpralo. Entonces lo compré porque quería saber de qué se trataba todo eso. Después, de alguna manera, nosotros usamos las historias del libro para hacer nuestro CD, pero quiero decirte que cambiamos sus ideologías por completo. Y las pusimos de otra manera para que coincidiera con lo nuestro. Y eso parece ser lo que les enfureció. No me importa en lo más mínimo. No sé qué va a pasar. Hace un año recibimos un fax del abogado de la Organización Europea que está basada en Suecia. Quiero decirte que nosotros no somos el único grupo que ha tenido problemas con ellos. Spiritual Beggarts de Suecia, el grupo del ex guitarrista de carcas Mike Amot, usó también un dibujo del mismo libro para su portada. Para mí, eso solo prueba que los Hare Krishna no son otra cosa que buscadores hambrientos de dinero. Tú sabes que están en contra de las pertenencias materiales personales y a favor del amor y la paz, pero si alguien fuera de ellos utiliza sus ilustraciones, ellos inmediatamente tratan de demandarlo. Eso prueba lo falso que es todo lo que dicen. ¿Eso te hace pensar que antes que nada, de dónde obtuvieron ellos las imágenes de las deidades hindúes? Exacto. Pero una vez que la existencia de Ugracarma con esa portada se agote, creo que solo quedan unas 100 copias. Vamos a sacarlo con una nueva portada para ver si ya acabamos con esa mierda. ¿Y qué pasó con las juventudes comunistas de Francia? ¿Se ofendieron por sus letras que llaman a los rusos Red Scum? Es algo loco. En Francia y Bélgica hay una cadena de tiendas llamada FNAC, que son muy semejantes a Tower Records. Tienen tiendas en todas las ciudades grandes. Entonces, el Partido Comunista Local mandó una carta al director de FNAC quejándose, según ellos, de que se está vendiendo material fascista y pidiendo que fuera retirado de los mostradores. La tienda fue realmente patética, porque quitó los CDs de Ugracarma en lugar del Suomi Finland Parkele. ¡Mezclaron los códigos de barras de cada CD! Y pues la cagaron. Nosotros mandamos una carta a FNAC, explicándole la idea detrás de la canción, diciendo que no tomaran todo tan seriamente. Esto es música, es entretenimiento, no un tipo de libro político. No pasó nada realmente. Siguen vendiendo todos nuestros discos a excepción de Ugracarma. ¿No crees que es burocracia de los grandes negocios? Bueno, como te dije, todo lo que necesitas es una cabeza dura con nada en su vida para que trate de hacerse notar atacando a una banda. ¿Has hablado acerca de cómo la gente siente su vida vacía? ¿Eso encaja con tu interés por el movimiento sadomasoquista? ¿Ese tipo de sexualidad avanzada es una creación en contra de la monótona existencia del hombre moderno? Uff, bueno, no quiero ser una especie de vocero del movimiento sadomasoquista. Pero digamos que para mí es interesante ver lo que la gente hace con sus cuerpos, o lo que están dispuestos a hacer. Eso es todo. Lo quiero decir, es algo íntimo y personal. El sadomasoquismo es una cosa incomprendida. Ha estado presente desde el amanecer de los tiempos. Pero en Finlandia, por ejemplo, todavía hay leyes que dicen que ese tipo de comportamiento es ilegal. Puede ser perseguido por ello. Aunque no sucede tan seguido en la actualidad, pero están las leyes y es terrorífico. Ok, no más sadomasoquismo. Pero sí me gustaría hablar acerca del uso del sexo o una insana energía sexual en sus shows en vivo. Muchas bandas proyectan violencia o agresión cuando tocan. O un grupo como Cradle of Field sube a una chica al escenario para representar sensualidad. ¿Crees que son la única banda que conjuga violencia y vibra de sexo crudo al mismo tiempo? Qué bueno que mencionas esto, porque cuando estaba hablando del movimiento de metal gótico, estaba pensando cómo hablan esos grupos de su música en la prensa. Todas las grandes revistas hacen preguntas como cuál es la música más apropiada para hacer el amor, y ellos sueltan toda su mierda romántica. Yo creo que Impalib Nazaren está en el punto donde el sexo se pone sucio. No tienes velas o un soundtrack de Omen 2. Es sexo. No rentas una película porno que tenga un argumento. El sexo es sucio, huele, tiene que salir de la TV hasta tu cara, y saber lo que es ano y vagina, y qué es lo que va a suceder. No es velas y música gótica agradable. Cuando nosotros tocamos en vivo, es muy violento, pero esperamos que la gente lo disfrute. Está pensado para ser entretenido. Recientemente fui a un show de algunas bandas locales de black metal, y honestamente no sé qué pensar. Fue muy serio, con gente predicando entre las canciones. Es triste en lo que se está convirtiendo la escena musical con todas esas ideas políticas y religiosas. Se está perdiendo el punto de entretenimiento. Si tú pagas por tu boleto, tienes derecho a pasarla bien. Quizás estoy equivocado, pero siempre he pensado, y así espero que cuando nosotros toquemos, la gente se entretenga. No importa si es entretenimiento oscuro y torcido. ¿Tienen un nuevo disco? Sí, nuestro quinto. Se llama Rapture, y está ya en la calle. No quiero hablarles mucho y decir que es el mejor que hemos hecho o cosas así. Mejor escúchenlo. Sí les puedo decir que el CD tiene 14 canciones, pero como apoyamos el vinil, grabamos dos canciones extras para la versión en plástico. Una de ellas es una versión de las clásicas de Sodom, Burst Command Till War. ¿Tienen planeado incorporar más de los sonidos punk que hubo en Latex Kult en su nuevo material? No. La razón por la que Latex Kult se volvió tan punk fue porque apenas terminamos de grabar Suomi, corrimos a mi hermano del grupo. Tuve que tocar la guitarra y no lo había hecho por 5 o 6 años. Tuve que aprender a tocar de nuevo y no pude hacer mejores canciones. El punk tiene dos tonos y es una forma musical fácil de tocar. Además, el sonido del disco no salió como debería, ya que tuvimos mucha presión en el estudio cuando lo estuvimos haciendo. Creo que está muy bien. Bueno, para serte sincero, yo creo que es bueno, pero mucha gente dice que es muy punk. También en ese tiempo estuve oyendo mucho punk, y eso me influyó. El nuevo material es mucho más metálico, está más parecido a lo de Ugra Karma, y con mucha influencia a Motorhead. En algunas declaraciones que has hecho en diferentes entrevistas, has tachado el disco Suomi de lento y melódico. ¿Qué diferencia va a haber con esta influencia de Motorhead que mencionas? La cosa es que Suomi no era realmente melódico. Puedes hacer material melódico, pero con el toque heavy. No debería decir esto, pero lo diré de todas maneras. Mi hermano acababa de iniciar una relación amorosa y estaba de un humor muy fresa. No escuchaba otra cosa que dancing. Quería convertir al grupo en rock de teclados, y eso no es sin palet más. ¿Y qué no se dio cuenta del resultado final que estaba teniendo el disco? Puesto que ensayaron las rolas, las grabaron y luego las escucharon. ¿No tuvo oportunidad de darse cuenta que no era el estilo de Impales Nazarán que siempre habían practicado? No puede ser que tengas un disco como Ugra Karma y luego uno como Suomi Finland Park. De cualquier manera hay un par de buenas rolas que tocamos en vivo, como Total War, Winter War y Let's Fucking Die. También quiero decirte que no me gustó la producción. La grabamos en dos sesiones. Primero la banda se fue dos semanas al estudio y luego yo grabé los tracks básicos, además de doblar las guitarras. Cuando escuché las cintas de reproducción me enojé, ya que había perdido todo el filo. Por eso cuando hicimos Latex Cool, le dijimos al ingeniero que queríamos de vuelta el sonido de motosierra de nuestras guitarras. Quizá es estúpido quejarme de mis propios discos, pero es que no estoy contento con ellos del todo. Háblanos de tus proyectos, Diabolos Rising y Raizen, que combinaron el metal con el tecnoindustrial. La razón por que hicimos Diabolos Rising es porque queríamos tratar algo nuevo. Estuve viviendo en Grecia por cuatro meses y anteriormente había tenido correspondencia con Magus Vampirtaolot de Necromancia. Entonces fui a Atenas y me reuní con él y nos identificamos de maravilla. Tenemos las mismas visiones y nos gusta la misma clase de música. Entonces decidimos hacer algo juntos que fuera algo totalmente diferente a lo que nuestros grupos hacían. Eso es todo lo que queríamos, experimentar algo diferente. Pero ahora los dos proyectos se han terminado. Ahora para mí Impalet Nazaren es mi único grupo. También quisiera decir que los otros miembros de Impalet Nazaren tienen sus proyectos alternos. Nuestro guitarrista está en un grupo finés de rock con una chava vocalista. Nuestro bajista y el baterista tienen un grupo que se llama Plan E, que no incluye nada de guitarras sino dos bajistas, y tocan algo que se llama Cosmic Industrial Rock. También el bajista de Impalet Nazaren toca en una de las bandas de punk más veteranas de Finlandia que es Irstaff. En fin, todos hacen su rollo. Yo lo único que quiero es mantener a Impalet Nazaren tocando lo más rápido posible con metal directo a la jeta y sin cosas felices. Sin cantantes femeninas, sin violines, sin teclados y sin esa mierda gótica. Saludos para México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!